...en otro momento diferente. Y, como decía, la película, pese a pasar 20 años, tenemos un hilo directo con el propio nacimiento del cine y el propio lenguaje que había en el nacimiento del cine de aquellas películas que se hacían en el nacimiento del cine. Y yo viéndola, repasándola en casa, a mí esta escena de 1914 me recordaba mucho a la Málaga del fin de semana pasado. Lo veréis. Arranca con el paseo del parque, la familia vestida de domingo, que se ve perfectamente, todos muy arregladitos y pasando por el parque. Bueno, pues, si alguien salió el fin de semana y vio cómo estaba el centro de Málaga por este festival, pues, perfectamente estas imágenes son calcadas aquellas de Málaga, aquellos malagueños de hace un siglo en el que también salían a la calle para disfrutar del cine y para aparecer en esta película. Porque lo que queda evidente es que el cine publicitó que le iban a rodar esta película y la gente, de hecho, la película también ofrece un retrato social, porque está la misa, están los trabajadores, por cierto, no perdéis la escena de los trabajadores, porque vista del ojo de hoy día, los trabajadores, casi todos, casi todos, son niños, no es prácticamente gente adulta. Algo que llama mucho la atención de aquella sociedad también que se vivía en Málaga, ¿no? y donde los trabajadores...